Buenos días, después de descansar y recuperar del día de ayer, que la verdad que fue un día intenso, vamos a desayunar, a coger fuerza para la sesión de hoy, que bueno, hoy es de recuperación y parece ser algo diferente, así que nada, veremos luego qué nos depara el entramiento, vamos a desayunar con los compañeros. Pues ya vamos al salón a realizar la sesión, ya estamos preparados los tres, ya está todo preparado aquí para realizar la sesión, que es donde la realizamos siempre en el salón con el material que tengamos y nada, pues vamos a ello, a ver qué nos depara hoy, que parece ser que nos toca algo diferente. Y tras la sesión de prensa, la sesión de pilates, que ha sido bastante divertida, como solamente ha sido la sesión dentro de casa, pues bueno, ha aprovechado a salir a dar un paseo por la mañana, hoy que hace muy buen día, hace mucho sol y aunque todavía no tenemos grados positivos, no llegamos a los cero grados, pero la verdad que hace muy buen día, así que disfrutando de la mañana y del solecido. Bueno, pues tras la comida y un pequeño descanso en la cama, me pongo normalmente todas las tardes con el ordenador aquí en un rinconcito de la habitación para terminar todos los trabajos que tengo de la universidad, que bueno, me quedan cuatro o cinco meses para terminar la carrera de profesor y nada, pues bueno, aquí me pongo todas las tardes un poquito, que es la hora que un poco más me cunde y nada, aprovecho para realizar todos los trabajos y también pues muchos días aprovecho también para hacer una videollamada con mi madre a estas horas que bueno, pues creo que nos pillan los dos de buena hora y nada, aprovecho para hablar con ella y mantener un contacto diario. Y bueno, tras esa jornada de estudio larga e intensa, siempre me gusta salir luego por la tarde calzándome unas buenas botas para el hielo y una buena chaqueta para el frío, me gusta dar un paseo, justamente que tengo la suerte de cerca de casa tener un parque muy amplio, muy grande con muchas zonas verdes, que bueno, ahora mismo la verdad que está todo nevado, está todo muy bonito y bueno, a modo de un poco de desconexión, de relajación y también un poco de movilizar las piernas después de los duros entrenamientos que estamos llevando a cabo desde casa y nada, además bueno, me recuerda mucho a mi pueblo, justamente en esta zona que hay mucha zona de huerto y es uno de los aspectos que más me gusta y más me llama la atención. En serio me gusta venir a la habitación y tumbarme a descansar un poco en la cama hasta que sea la hora de cenar y aprovecho para, pues dependiendo un poco de los días, pero intento mantener las rutinas, pues aprovecho para leer, concretamente un libro en inglés estoy ahora mismo, que me sirve un poco pues también para el aprendizaje del idioma y aparte pues a modo de entretenimiento me pongo a veces con la tablet y estoy ahora haciendo sudokus que la verdad que ha sido un gran descubrimiento y la verdad que me entretiene muchísimo y luego pues sobre todo es la hora en la que cuadro mejor con la familia, con la novia, con los amigos para hacer las videollamadas, pues sí que es cierto que dependiendo de los días, al final siempre que no hablas con uno hablas con el otro, así que estoy bastante entretenido en ese aspecto porque me mantengo en continuo contacto con todos ellos desde aquí Y para terminar el día, pues justamente, bueno, hoy no hay ningún partido de Champions League o de la liga inglesa o de la liga española, que normalmente cuando lo hay pues solemos estar los tres en el salón viendo el partido, pero al no haberlo hoy pues estoy en la habitación que me pondré una serie o una película de Netflix en inglés y para cerrar el día así que nada, espero que os haya gustado y sobre todo que volvamos a la normalidad lo antes posible y que estemos en el CPEC entrenando, que es lo que más nos gusta Un saludo